Estamos preparados para una de las semanas más importantes de la universidad. Desde casa y ante esta situación tan digital en la que tenemos que estar dispuestos y dar lo mejor de nosotros, seguimos informando, contando todo lo que sucede, minuto a minuto, para que no te pierdas nada de la Semana de la Comunicación 2020. Síguela a través de Europea Media. ¡Gracias!